¡Ándele! Venga, para aquí, venga, para aquí. ¿Dónde andaba? Estaba hablando con un invidente. Espáncese de las novelas, por favor. Estaba hablando con un invidente. Oiga, les voy a contar. Híjole, tenías que ser tú. Pásale, pásale, pásale. Como tenías que ser tú. Esa es la frase que me dijeron toda la infancia. Tenías que ser tú. Vente, mamacita. Vengan, chapacá. Como tenías que ser tú, ya está en sus últimas semanas. Bueno, de verdad, están pasando unas cosas muy fuertes. ¿Qué creen? ¿Qué? Marcelo y Miki se enteraron del terrible accidente que le provocaron a Marisa. ¿Saben quién se lo provocó? ¿Quién? ¿Quién? Amaranta, maldita sea. ¿Qué maldita? ¡Maldita! Y el médico no tiene buenas noticias. Ay, no. ¿Qué pasará hoy? Y ahora sí, te voy a meter a la cárcel. ¿Cómo que Marisa tuvo un accidente? Hola, chumago. Lo siento mucho, pero no les tengo buenas noticias. Ay, no. No puede ser. ¿Cuántos más, Amaranta? Oye, no, pero además el otro que la está chantajeando que porque dice que se va a morir y entonces ahorita está sintiendo, pues ya que la va a perder, de verdad. Y cuando ya se vaya a morir, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? Nadie le va a creer. ¿Qué pasa con la cárcel? ¿Que se murió? Bueno, a menos de que se muera. ¿Llovió? ¿Llovió? No, no. No, no. No, no. No, no. Oiga, vamos a hacer esto. Me niego a perderte, jamás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, amás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. ¡Suscríbete al canal!